κάptimos el buenos días pasen despacio despacio cuido que se tropiecen ángel listo ya esta completo por donde esta mi roja que estoy buscando ¿Por dónde está? El señor moció, está arriba, pidiendo auxilio. ¿Quién ayuda? ¡Ay! El señor hacía vuestro pulso. Genestí, mira acá, Genestí. Ahí quédate, ahí quédate. Yo dije con Cimera. Ya de ahí les mando la foto grupal. Ya, hijita, ya va. ¿Cómo que necesitas? De ahí ya les mando la foto, ya. Muy tarde llegó. Todos juntos se hubieran tomado la foto. No, ya les tomé ya. Ahora ya les mando. No, hay que nadaigtado. Ya, ya les mando la foto. No, ya les mando la foto, ya. ¡Ah! Ya, ya les mando la foto. No, ya se acabó.